Estos operativos para contrarrestar que los conductores transiten sin la debida documentación están siendo llevados a cabo por las autoridades de tránsito y la policía en diferentes sectores de Barranca Bermeja. Bueno, hoy se está haciendo un plan conjunto con la Policía Nacional en el cual se está requiriendo vehículos de servicio público individual, en especial motocicletas, para verificar documentación de los vehículos, estados técnicos mecánicos y revisando equipos de prevención y seguridad. A esta hora tenemos vehículos inmovilizados, ocho vehículos inmovilizados, tenemos cinco vehículos tipo servicio público individual por documentación, básicamente por falta de SOAT, tenemos tres vehículos, tenemos uno por revisión técnico mecánica y otro por licencia de conducción, que el conductor no estaba patentado para conducir este tipo de vehículos. El resto son tres motocicletas que se han inmovilizado también por SOAT y revisión técnico mecánica. Con esto las autoridades de tránsito buscan disminuir los índices de caso en los que en los accidentes los pasajeros por falta de documentación del vehículo llevan la peor parte. Por eso la invitación por parte de la inspección de tránsito es que nos habituemos a hacer un preoperacional en el cual básicamente es antes de salir todos los días tengamos un listadito en donde verificamos cada una de las funciones del vehículo, los dispositivos ópticos, el estado técnico mecánico o el estado mecánico del vehículo, si hay fugas o no y a su vez la documentación del mismo. Pero ¿cuáles son las excusas más frecuentes que utilizan los conductores que son sorprendidos sin la debida documentación? Escuchen. En este operativo más de cinco vehículos tipo taxi fueron inmovilizados por las autoridades de tránsito porque sus conductores no presentaban la documentación al día. Gracias por ver el video.